Y el año escolar en el departamento de La Paz será inaugurado en el municipio de Colquire. Este lunes los niños vuelven a las clases después de un receso escolar de vacaciones. ¿Cuáles son las últimas instrucciones que tienen? ¿Dónde se va a inaugurar el año escolar en La Paz? Nosotros en el primer consejo técnico de los 73 distritos educativos que están ubicados en 87 municipios en el departamento de La Paz. Todos los años hemos hecho un sorteo. Esta vez aquí en el departamento de La Paz mi autoridad va a estar en la población de Colquire de provincia Inquisibi, la unidad educativa Germán Buch. Me acaban de comunicar que ahí va a ser el acto de inauguración que ya hemos planificado. Se hace mediante un sorteo para que ningún distrital, ningún municipio pueda quedar, digamos, margen. Entonces, no es que La Paz y El Alto no habrá actos oficiales. También los directores digitales son responsables que van a hacerlo.